Bienvenidos, buenas noches tengan todos, soy el Dr. Jorge Segal del Centro Quiropráctico Polanco. Hoy tenemos un invitado muy especial, el Dr. Noe Velásquez, el quiropráctico. Noe Velásquez, egresado de la Universidad Estatal del Valle de Catepec en el 2007, fue maestro de filosofía quiropráctica durante cinco años en la UNEVET, que es la Universidad Estatal del Valle de Toluca, y ahora, hoy en día ejerce como el coordinador de la carrera de quiropráctica en la universidad más nueva que da esta profesión en México, que es la UB, la Universidad Veracruzana, tiene este programa desde hace poco tiempo y Noe tomó la responsabilidad de ser el coordinador y realmente está llevando a cabo un papel extraordinario. Es para mí un privilegio darte la bienvenida, Noe, muy buenas noches y muchas gracias por aceptar la invitación. No, muy agradecido contigo por haberme invitado. No, con mucho gusto, con mucho gusto. Déjame nada, les cuento rápidamente que hoy vamos a hablar de unos temas muy interesantes, vamos a hablar de un poquito de la historia de la quiropráctica, quién empezó la quiropráctica, quién fue el que realmente la desarrolló, y vamos a hablar un poco sobre qué hay más allá del enfoque mecánico y a esto le vamos a dar muchas vueltas, vamos a entrar por muchos enfoques, pero el doctor Noe nos va a explicar cómo hoy en día casi todos los enfoques que hay de la salud se trata de un enfoque mecánico y cómo hay algo mucho, mucho, mucho más atrás de esto. Entonces, pues me gustaría que empecemos un poquito, como te decía, por la historia, a lo mejor una breve introducción, quién es BJ, quién es Didi, tal vez empieza por Didi y después quién es BJ. Ok, bueno, empezando por Didi Palmer, a Didi Palmer lo conocemos como el descubridor de la quiropráctica. La cifra oficial para la historia de la quiropráctica es en 1895, antes de los 1900, cuando existía una grave crisis en Estados Unidos por la guerra civil, por la inestabilidad social. Didi Palmer era un supervisionario y era una persona muy curiosa, era una persona que se preguntaba todo el tiempo por qué pasaban las cosas. Él no estaba muy de acuerdo con los sistemas médicos durante toda su práctica. Siempre podemos analizar episodios de la historia de la quiropráctica donde se enfrentó incluso a la corte por controversias con algunos médicos, pero él se mantuvo firme en su convicción de generar una línea de pensamiento diferente a la medicina y que ofreciera resultados, que las personas estuvieran más satisfechas con esos resultados y que en general pudiera ser un factor de cambio para su comunidad. Tal es así que en la época de la gripe española, en Estados Unidos, los pueblos como Dalen, por donde se atendían más quiroprácticos y más personas con los quiroprácticos, son pueblos que la tasa de mortalidad por la influencia española fue súper baja comparada con el sistema médico. Entonces, ese era Didi Palmer con su visión. Tenía un carácter bastante agresivo en el sentido de que trataba siempre de que sus ciudades fueran para el frente, nunca agachaba la cabeza y eso lo llevó a tener muchos enfrentamientos, pero finalmente la quiropráctica que está hoy inició gracias a Didi Palmer y a sus propuestas. Muy bien, entonces él fue el creador, digamos, el que empezó la quiropráctica y después vino BJ Palmer. ¿Quién era BJ Palmer? BJ, al llevar el apellido Palmer, es porque BJ es el hijo de Didi Palmer. Sin embargo, hablando quiroprácticamente, a mí me gusta mucho coserlos aparte. Sí, efectivamente es padre e hijo, y yo estoy seguro que todos conocemos historias de padres e hijos que no están muy de acuerdo en muchas cosas. Didi y BJ eran ellos. La historia es muy padre porque mientras que Didi Palmer era un súper creador, era un generador increíble, BJ era una persona mucho más organizada, mucho más estricta. Pensemos en Didi como un señor muy bonachón, muy abierto, muy emocional, más como un carácter más pueril, más infantil, que todo el tiempo creaba, que todo el tiempo veía para el frente, pero que no tenía mucha estabilidad. Y BJ fue esa persona que pudo estabilizar todas las ideas, darles un cauce y un sentido, que produjo un cambio gigantesco en los modelos de salud de Estados Unidos. Y bueno, digo, perdón, nada más rápidamente, para que quede claro, porque hay gente que a lo mejor no lo sabe, Didi Palmer es Daniel, Daniel David, Daniel David, y BJ es Bartlett Joshua. Bartlett Joshua, así es. Sí, imagínate que Villa y Palmer fue la primera persona, hablando científicamente, que anunció que el proceso inflamatorio es un proceso curativo del cuerpo y no un proceso patológico. Si eso, la corriente médica lo hubiera adoptado como tal y no lo hubieran desdeñado e incluso atacado por esos pronunciamientos, estaríamos hablando de que el diclofenaco y el paracetamol no serían la primera o segunda causa de insuficiencia renal en Estados Unidos. A ese nivel estamos hablando. Digo, para que a lo mejor, para que podamos explicar esto, dices que la inflamación, él decía que era algo curativo y los demás decían que era algo patológico, entonces crearon una medicina para quitar eso, o sea, en vez de dejarlo que funcione, lo querían quitar. Así es, así es. Entonces ellos trataban de dar medicamentos, descubrieron medicamentos maravillosos para que la inflamación ya no estuviera y BJ peleaba que tenían que dejar la inflamación, que la inflamación estaba allí para proteger al cuerpo. Y los médicos decían, ¿cómo eso va a proteger al cuerpo si es algo malo y aparte duele? Y BJ decía, sí, pero el dolor también te protege, ¿cómo algo que te duele te va a proteger? Entonces se inventaron analgésicos y antiinflamatorios. Ahora sufrimos muchas personas las causas de esos analgésicos y antiinflamatorios. Para que la gente se dé cuenta un poquito de qué años estamos hablando, platícanos en qué épocas BJ fue que estuvo participando, desde qué año empezó y hasta qué año escribió a lo mejor su último libro, sus últimos artículos. Ok. BJ siempre tuvo a su lado a Didi Palmer. Siempre se comenzó a educar con Didi Palmer. Nunca realmente fue a la escuela, excepto a la escuela básica y al high school, pero después de eso abandonó los estudios y se fue con Didi. BJ fue uno de los primeros graduados de la escuela Palmer de quiopráctica. Estamos hablando de 1902 y BJ Palmer tenía solo 20 años. O sea, a los 20 años es uno de los graduados, de los pocos graduados que ha generado esa escuela. Le tomó cerca de dos años a BJ hacerse cargo de la escuela porque su papá se fue a Pasadena a descubrir y a tratar de promover más la quiropráctica, se fue a California. Estamos hablando que BJ se queda en Davenport, en Iowa, y el papá viaja a California. Y BJ no tiene la edad para ser el líder de la escuela, definitivamente o es solo lo que uno piensa. Y sin embargo, cuando BJ toma la carrera, tomó una carrera con unos pocos estudiantes, con deudas, y a los pocos años, estamos hablando que tenía decenas o hasta cientos de egresados, y las cifras estaban muy, muy bien. Empezó a generar un sistema de investigación sobre neurología, sobre quiropráctica, generó una clínica que permitía desarrollar nuevos sistemas sobre la quiropráctica, comenzó a usar la radiología. Estamos hablando que eso fue antes de que cumpliera 30 años. O sea, cuando BJ muere, dejó cerca de 30 libros o escritos. Hay cientos de conferencias grabadas de él mismo. Y estos libros, que se conocen como los Green Books, si bien no todos los escribió él, porque es un hecho, siempre él fue el que los revisaba. Nada se publicó sin que él lo pudiera revisar. Entonces, es increíble la capacidad intelectual que tuvo este hombre. Y si esperamos, o yo espero que la vida sea más justa, tendría que ser reconocido como uno de los grandes genios de la humanidad. Sí, sí, fue una de las mentes más avanzadas a su época. Sin duda, como tú lo decías, él hizo pronunciaciones de las cuales no se empezaron a hablar, sino hasta principios quizás de este siglo, algunas mucho más recientes, algunas en los últimos cinco años quizás apenas están empezando a hablar. Y son cosas que él ya mencionaba y claramente desde hace tiempo, desde hace, bueno, estamos hablando ya ahora, más de 100 años que él ya tenía la escuela en un buen lugar. Sí, así es. Y bueno, ahorita vamos a continuar en un momentito, vamos a ir a una pequeña pausa y vamos a hablar sobre qué es ser creativo, qué decía BJ Palmer sobre qué es ser creativo y qué es, qué es, bueno, por qué es importante ser creativo para la salud, para la felicidad, y vamos a encontrar un poquito todo el camino de cómo nos ayuda esto a mejorar nuestra vida. Nos vemos en un minuto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!